Música Carabineros de la primera publicidad de Rancagua, a raíz de las declaraciones preventivas realizadas en el transcurso de la noche, se pudo controlar un automóvil donde se desplazaban tres individuos, donde Carabineros advierte la presencia de un cuchillo y una cois para instruir el vehículo, por lo que se realizó un control más minisoso. Es así que se logró decomisar un armamento tipo pistola foqueo, adaptada para el disparo, por lo que se detienen estos individuos. Tres detenidos, dos adultos, un menor de edad, todos con antecedentes policiales, quedan a disposición del Ministerio Público. Música